Fue un año muy difícil poder sostener cada uno de nosotros las estructuras de trabajo. En el camino quedaron muchos colegas cerrando, muchos achicando el personal. Y bueno, eso fue lo más duro de todos. Así que los que logramos sobrevivir tuvimos que reinventarnos todo el tiempo como para poder pasar la pandemia y sostener las fuentes de trabajo. Nos dedicamos fundamentalmente a eso, a tratar de sostener las fuentes de trabajo. Muchos aprendieron este año cómo es salir, qué hay que hacer, cómo cuidarse. Ya la gente ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entra con un barbijo, se sienta, se anota, luego se saca el barbijo. Pero sí notamos que cada vez que hay una posibilidad de un evento o alguna cosa la gente quiere salir porque fue mucho tiempo de esperar cuándo se termina esto. Nosotros desde la Asociación Notarial y Gastronómica estamos con varios proyectos. Uno de ellos es el deck gastronómico que es salir hacia la calle con sillas y mesas. En algunas ciudades de la Argentina ya lo han hecho y es muy pintoresco y queda muy lindo. Embellece un poco la ciudad. La otra es cursos de capacitación para mozos y chefs. Tratar de que Trelew se convierta de a poco y con los años en un polo gastronómico de la zona. Eso es lo que queremos lograr. Pero para eso hay que ofrecerle a la gente lo mejor. La innovación constante es lo que la gente está esperando. Además, podés atraer gente de otro lado porque si vos tenés un lugar destacado podés atraer a la gente del Valle, de Madrid, de Rawson. No es hacer, copiar y pegar. Hay que tratar de innovar todo el tiempo para poder ofrecer algo distinto. Yo tengo mucha gente porque soy el primer pizero a la piedra de Trelew. Tengo mi gente. Pero hay días buenos, hay días malos. Varía un poco. Me defiendo por el local mío, poco empleado. Soy del oficio. Y conozco bien el oficio. Pero está mal, Trelew está malísimo.